Somos Truquilla Perú, el vivo y el directo desde el distrito de Acoya, con el festival de Chacramecro, 20 bendidos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este es el distrito de Acoya, con el festival del Chacramecro, 20 bendidos, organizado por la Municipalidad Distrital de Acoya, alcalde, licenciado Iván López. Gracias por ver el video. 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 ¡Fuertes palmas! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y esta fue de excelente participación en el festival. Gracias.